¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un reino y todas esta vez serán Cielo y tierra te adorarán Un reino y todas esta vez serán Cantando santo, bueno y con para verlos Cantando santo, bueno y con para verlos Cielo y tierra te adorarán Un reino y todas esta vez serán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cielo y tierra te adorarán Un reino y todas esta vez serán Cantando santo, bueno y con para verlos Cantando santo, bueno y con para verlos Cantando santo, bueno y con para verlos Cielo y tierra te adorarán Cielo y tierra te adorarán Cielo y tierra te adorarán Algo nuevo está por comenzar Cantando santo, bueno y con para verlos Cielo y todas esta vez serán Cielo y tierra te adorarán Tu reino y glorias esta vez serán Cantando santo, bueno y con maravilloso Cantando santo, bueno y con maravilloso ¡Oléluya! ¡Nace lo más fuerte en mi vida y reina tú siempre! ¡Gloria, gloria al Eterno y Santo Dios! ¡Sedió de lo imposible que todo lo puede! ¡Cuántos pueden levantar sus manos en adoración al Padre! ¡Aleluya!